Aprendo en Casa Muy buenos días, queridos estudiantes del primero y segundo grado de Educación Secundaria. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva experiencia de aprendizaje. Soy la profesora Rosemary Larico Chalco. Es un gusto de volver a encontrarnos en este espacio de Aprendo en Casa para seguir desarrollando las competencias del área de Educación Religiosa. Un saludo especial a las madres y padres de familia que nos acompañan. Muy bien, nos ponemos en presencia de Dios con la siguiente oración. Señor, perdónanos porque a veces nuestro corazón se aparta de ti y pensamos que somos merecedores de todo. Perdónanos porque a veces solo sabemos juzgar a nuestro prójimo por las faltas, olvidando su misericordia infinita con los que reconocen sus errores. Ayúdanos a ser compasivos y tolerantes con nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, listos para empezar, no se olviden, tengamos a la mano un cuaderno o una hoja, un lapicero para realizar sus anotes de las ideas que surjan durante la sesión. También una Biblia para la lectura. Continuemos con las pedidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Bien, queridos estudiantes, en la sesión anterior hemos comprendido y asumido que la vida humana es sagrada y no podemos dañarla. Debemos respetar y cuidar la vida de todas las personas. El día de hoy vamos a reflexionar juntos, especialmente para todos los hijos que alguna vez toman decisiones equivocadas y asumen actitudes inadecuadas frente a sus padres, sus hermanos y el prójimo. Pero al tomar conciencia de estas actitudes, muchos se arrepienten, piden perdón y retoman el buen camino. El título de la sesión de hoy es Reconciliémonos con Dios Padre y volvamos a caminar bajo sus enseñanzas, como lo hizo el Hijo Pródigo. El propósito de la sesión es reconocer que Dios, al ser Padre, siempre perdona nuestras faltas por el amor que nos tiene. Para ello debemos conversar con Él, arrepentirnos de ellas y pedirle perdón, para tener un bienestar emocional que se refleje con los demás. Las actividades que vamos a realizar son 1. Tener en cuenta la lectura bíblica del Hijo Pródigo 2. Comprender el mensaje de este pasaje bíblico 3. Escuchar y ver los videos que nos ayudarán a complementar nuestro aprendizaje 4. Poner mucha atención a las explicaciones que se les va a brindar durante el desarrollo de esta sesión de aprendizaje. Ahora, tu reto será realizar actividades que te ayuden a vivir el arrepentimiento, el perdón por las faltas cometidas y acoger el amor misericordioso de Dios. Muy bien, hoy vamos a conocer la historia de la parábola del Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32 Había un hombre con dos hijos y el menor de ellos le pide la parte de la herencia que le corresponde. El padre estuvo de acuerdo y con el dolor de su corazón le repartió sus bienes. El hijo menor vende todo lo que ha heredado y se va a un país lejano y lleva una vida desenfrenada, sin control, lleno de vicios, derrochando todo el dinero de su herencia. Tiempo después, tras muchas necesidades y carencias en su vida, recapacita sobre la miseria en su vida y decide regresar con su padre a pedir perdón y se ofrece a ser un jornalero más. El padre corre a su encuentro, lo perdona y festejan con un banquete el regreso de su hijo que creía muerto. Sin embargo, el hijo mayor quedó sorprendido al ver la actitud de su padre por el regreso de su hijo menor. Rechaza toda propuesta de su padre y se niega a aceptar y compartir la alegría de su padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Antes de continuar, nos preguntamos, ¿qué es una parábola? Son lecciones de la vida cotidiana que tiene una enseñanza para aquellos que tienen el corazón endurecido. Por eso Jesucristo enseñaba por medio de parábolas al pueblo y a los discípulos. ¿Quién es el hijo pródigo? Muy bien, el hijo pródigo es el que malgasta y vive a costa del sacrificio de sus padres. El que hace mal uso de su libertad. De la parábola del hijo pródigo podemos deducir la siguiente reflexión. La actitud del hijo menor representa la búsqueda de autonomía y el mal uso de libertad de muchos adolescentes y jóvenes. El derroche de dinero y la pobreza que es de causa. Todos alguna vez hemos actuado con terquedad y hemos decidido explorar el mundo externo. Vivir experiencias positivas o negativas, alejándonos de Dios, alejándonos de los consejos de nuestros padres. Pero llega un momento en que nos damos cuenta que la situación en que vivimos no es la correcta. Y no somos felices con lo que hacemos y con lo que tenemos. Entonces reflexionamos y tomamos decisiones oportunas en nuestra vida. Al recapacitar de esta situación de pecado y el arrepentimiento, juntos con los deseos de estar cerca al amor del Dios Padre, es sumamente trascendente en la vida del hijo menor. La actitud del hijo mayor representa a muchas personas quienes creen ser los merecedores de todo, porque han cumplido con su deber, por apoyar en la casa o estar al cuidado de sus padres. También en otros lugares, como en el colegio o en la parroquia, creyendo tener más derechos que otros. Además, no soportan que otras personas que han cometido muchas faltas y han vivido el pecado, hayan sido perdonadas por nuestro Padre Dios. Y tampoco comparten la alegría por la conversión de las personas. Solo juzgan creyéndose ser perfectos. Sienten celos y no entienden que el Padre ama infinitamente a todos sus hijos por igual. La actitud del Padre representa lo más importante del mensaje del texto. Representa a Dios, el Dios misericordioso, piadoso, el Padre que espera nuestro retorno después de las faltas y errores. Dios siempre está a la espera del arrepentimiento de un hijo. Y cuando un hijo vuelve a Dios, hay una gran fiesta en el cielo. Dios Padre misericordioso, no obstaculiza la libertad de sus hijos. Respeta su decisión de independizarse, pero se mantiene atento al regreso. Para complementar nuestro aprendizaje del hijo pródigo, veamos el siguiente video. Nos cuenta la parábola que el hijo menor se acercó donde su padre y le dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Pero lo terrible es que el Padre aún estaba vivo y las herencias se entregan cuando uno muere. Por lo tanto, el pedírselo en este momento era equivalente a decirle, ¿sabes qué, Padre? Muérete. No me importas, tú no me interesas. Quiero tus riquezas, pero a ti no te quiero. Quiero gozar de ellas, pero no a tu manera, sino a la mía. Quiero irme lejos, lejos de la casa, lejos de ti, porque no quiero estar contigo. ¿Saben qué, queridos amigos? Ese es el drama de todo pecado. Es querer gozar de la felicidad que Dios nos da, pero sin Dios. Quererlo hacer a nuestra manera y no a la subida. Pero el padre no estaba dispuesto a perder a su hijo. Y aquí viene el segundo defecto de Dios. Es un Dios muy injusto. Porque después de todo lo que ocurrió, de haberse llevado la fortuna, haberla malgastado en una tierra lejana y haber tenido que comer comida de cerdos, después de haber caído en miseria, el hijo se decide a regresar. Y nos cuenta la historia que el padre, al verlo de lejos, se conmovió y salió corriendo a su encuentro. Y al verlo, lo abrazó y lo besó y mandó que le traigan una túnica nueva y que le pongan sandalias en los pies y que le pongan un anillo en el dedo. Le devolvió su dignidad de hijo. Y no solamente eso, sino que además le organizó una fiesta. Lo mínimo que merecía era un castigo. Pero en vez de un castigo, Dios lo premia. Le organiza una fiesta. ¡Qué injusto! El que merece ser castigado, termina siendo premiado. Pero ¿saben qué? Felizmente Dios es así. Y digo que pareciera que es muy injusto. Pero en realidad lo que sucede es que la justicia de Dios es muy distinta a la nuestra. Su justicia no es la que busca darnos a cada uno según nuestro merecido. Toma, que te duela. Para que aunque sea, escarmientes un rato. Que te duele un poco, por lo menos. Pero su justicia no es así. Su justicia está hecha de misericordia. Porque Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios quiere que el pecador se convierta y se salve. Y felizmente Dios no es así. Porque si Dios nos pagara a cada uno de nosotros según lo que mereciéramos, creo que estaríamos en verdaderos problemas. Tenemos un Dios que su debilidad es el pecador arrepentido. Cuando venimos así, no se resisten a abrazarnos, en llenarnos de su ternura y de su misericordia. Así como el Padre de la parábola, que viene corriendo a nuestro encuentro. Dios es así. Te perdona no porque te lo merezcas. No porque eres tan buena gente que te lo ganaste de premio. Dios te perdona no porque tú seas bueno. Dios te perdona porque Él es bueno. Y Él va a ser siempre así. Aunque nosotros no nos lo merezcamos, aunque nos portemos mal, aunque hagamos las peores cosas que puedan haber en este mundo, Dios no cambia. Y Él siempre va a ser bueno. Y por lo tanto, su perdón va a estar siempre ahí. Va a ser incondicional. Va a estar esperándonos para perdonarlo todo. Y el tercer defecto de Dios es que pareciera que Dios tiene muy mala memoria. Porque Dios te perdona y ya no te reclama nada. Pareciera que Dios después de perdonar, se le olvidó todo. Y todo comienza de nuevo. Queridos amigos, estamos en el año de la misericordia. Acerquémonos a Jesús en este tiempo. Dejémonos perdonar por Él. ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas? Quizás este es un buen momento. Si dices también, oye, a mí me cuesta amar a Dios. Bueno, déjate entonces amar por Él. Creo que es un buen comienzo. Recordemos que Dios nos ha creado por amor y nos dio nuestra libertad. Si cometemos faltas y pecados, debemos arrepentirnos y volver a Dios. Dios Padre, fiel a su amor, acoge a sus hijos porque conoce sus debilidades y fortalezas y sobre todo ama a sus hijos. Reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿En algunos momentos de tu vida has tenido la actitud del hijo menor o la actitud del hijo mayor con tus padres? Descríbelas. ¿Conoces los sentimientos que tiene tu papá, mamá y hermanos contigo? ¿Crees que Dios te ama y te perdona? Si crees en su amor, ¿le pides perdón por haber cometido alguna falta o haberte alejado de Él? Si no lo haces, ¿qué puedes hacer para volver a Él y pedirle perdón? En conclusión, esta parábola nos ayuda a entender la misericordia de Dios Padre, quien espera con los brazos abiertos nuestro retorno a Él. Dios hace fiesta cuando uno de nosotros se arrepiente de sus faltas y pecados. Estemos atentos a las necesidades de nuestros padres sin reproches. La conversión de un hermano debe ser motivo de alegría. Nuestra actividad del día es... Presten mucha atención, queridos estudiantes. Estudiantes del primer grado. Representa mediante un dibujo el momento más importante del hijo pródigo, donde muestra su arrepentimiento de haber ofendido a su padre y escribe una frase de su arrepentimiento en el dibujo. Estudiante del segundo grado. Representa mediante un dibujo el momento del encuentro del hijo pródigo con su padre y escribe una frase en el dibujo con la que recibe a su hijo. Elabora un compromiso de un párrafo para que Dios te ayude a reconocer tus faltas con tus padres. No se olviden de enviar la evidencia de la actividad a tu profesor, profesora de área y comparte con tu familia. Continúa con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Hemos llegado al final de la sesión. Recemos un Ave María para que nuestra Madre nos ayude en nuestras dificultades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta la próxima semana, queridos estudiantes. Amén.